Música Nace como el primer beso esta oración Que ayer dormía tras el sol El mundo nos presta un lugar Para cantar y cantar Cantarle al viento sin destino Soñar y ver Que nació otra canción Que el tiempo nos volvía Que todo vuelve a renacer Y caminar la calle del viejo barrio Y deshojar las hojas del calendario Llegar al club igual que por vez primera Las sillas en la vereda Las fiestas ya empiezan a dar Para festejar Para festejar Una noche más Una noche más Tiempos sin final Tiempos sin final Vuelven a la mar En mi alma Que vuelve a su lugar Tus besos De nuevo el carnaval Volviendo Cargando con mi cruz Creciendo Así encontrar la luz Vieja historia Vuelve a empezar Canción un vendaval Otra vez es ayer La melodía se trepa el camión Se me escapan las palabras Y hago equilibrio En un cordón Se detiene el lugar Vuelan los trenes Y volver Va sonando en los tablados Y en la sonrisa De un balcón El sol salió Y ya se van vistiendo Los tablados En mostrados Se está sirviendo Un sueño De verano Y esta ilusión El mismo temporal De madrugada Para descubrir Al final del mar Que todo Vuelve a renacer Otra vez el tiempo Descubre la canción En un andén Nace un nuevo día Y el alma al descubierto Y a tus pies Ayer viví Ayer morí Buscando besos De un invierno Y desperté En el ayer Canción del alma Antiguos versos Tiempo de canción Y de poesía De partido De milonga De bohemia De cantina La parrilla Está sonando Carnaval Va despertando Reanachada Una vez más Una vez más Es carnaval Sexo, murga Y rock and roll Es lo que propone La trasnochada Para este carnaval 2013 Y para escribir Este espectáculo Nos basamos En un best seller De la literatura De Latinoamérica Y de Pando Que es este libro Que tengo acá En mis manos Que se llama Sexo de arriba Y sexo de abajo Variantes sexuales Atributos Tabuses Camas sustras Prejuicios por héroe Y la madre en coche Escrito por el señor John Zapalorti Gómez Durango Y Oves Y ya en su primer capítulo Discrepamos con él Porque el señor Nos dice Que no existe el punto G Y nosotros decimos Que sí existe el punto G Es el punto G De Gamur Por eso en este primer acto La trasnochada Le dejará a todos ustedes El punto G Un formato salpicón Con ustedes Los salpiconscientes Comienza el carnaval Y hay que criticar Ocurrí canción del barrio Criticando este calendario Punto G De las cuestiones De la sensibilidad Para comenzar Hay que descifrar Con calidad Nuestra sociedad Matrimonio igualitario Un tema que en este año Ha estado en boca de todos Muchos se hacen los otarios Doble cara la que muestran Una en la que no toleran Que se amen como quieran Mientras que yo no los vea Ocurrí canción del barrio Criticando este calendario Punto G De las cuestiones De la sensibilidad De salud reproductiva Es el nombre de la ley Hace años que se buscan Soluciones a granel La derecha y algún otro Anuncian sus pareceres Y entre tantas discusiones Se desangran las mujeres Para comenzar Hay que descifrar Con calidad Nuestra sociedad Este invierno Nos tomó Por sorpresa En una esquina Matan a mujeres trans Fue noticia De dos días Mucha bomba Vuelve la prensa Cuando se quebró Pacheco Así está la cabecita De los que manejan Esto Ocurrí canción del barrio Criticando este calendario Punto G De las cuestiones De la sensibilidad Para comenzar Hay que descifrar Con calidad Nuestra sociedad Un trébol de cuatro hojas No es para universidad Infeliz declaración De una jerarca incapaz Incapaz de tolerar Opciones de otra persona La sexualidad Acusa Ser diferente E incomoda Morga Canción De la brava Sombras Y luces De un lugar Canto Legado De ciudad Vuelve A alegrar Mi corazón Y el caro Corte De comprar De la presentación Esta canción En punto G Esta canción Es al picón Y así termina Este viaje placentero Buscando siempre Criticar Y criticar Ya finaliza Buenas noches pasajeros De este tren De este andar Carnaval Hola Hola Bienvenidos a un programa más De Hablemos de Sexo Sin Tapujos Ni Mordazas Y hoy vamos a tratar un tema muy importante Los prejuicios Sexuales Y para que nos hablo de este tema Trajimos a un señor Que sufro de este prejuicio Fuerte el aplauso Para Willy De Pau Buenas noches Y ya arranco quemado Señor El programa Porque estoy cansado Del prejuicio sexual Que vivimos los animales Estoy cansado De que digan a mis espaldas Willy puse la lastra Llevo los cubiertos En el sabolsi Mirá la remerita La queda cortita Willy Y no solo yo Sufro de prejuicio sexual Por ejemplo El pájaro loco ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Que es un drogadicto El bicho bicho de los fatales ¿Qué dicen? ¿Eh? Que es un terraja Hola, Willy Traje amigos Hola Te quiero yo Y tú a mí Pero cállense, mariconazo Bajemos Bajemos un poco Las revoluciones No se dan cuenta Que terminamos Haciendo lo mismo Que nos quejamos Estamos discriminando Sí Porque De una vez por todas Hay que sacarnos Las máscaras Sí Desenmascaremos No Hay que sacarnos Las caretas Sí Descaretes Eso mismo Porque el prejuicio sexual No solo vive En el reino De los animales Y no También vive También vive En el reino De los seres humanos ¿Verdad? ¿Qué tendrá ese prejuicio? Que aparece aunque no quiera Tiene magia Tiene hechizo Te hace hacer lo que no quiere ¿Qué tendrá ese prejuicio? Te maneja la cabeza Es decir ¿Cuál es tu oficio? Y a la mente Ya se viene Si es peluquero Se le cae la mano Si es albanito Le da hasta un enano Si es futbolista Comerá sabache Si es contratista Que haga el futbolista Si es guitarrista Le gusta la orgía Químico, farmacéutico A bien metida Gracias, gracias Ese es el prejuicio Que a vos te provoca Ese es el prejuicio Que a tu cabeza La vuelve loca Hace teatro Juega los dos cuadros Es sanitario Mejor no le abro Estudio voy Debe ser marciana Salen cero bolas Debe ser murguista Ese es el prejuicio Que a vos te provoca Ese es el prejuicio Que a tu cabeza La vuelve loca ¿Qué tendrá el prejuicio? Urgando en el libro de John Zapalorti, Gómez, Durango y Oves Nos encontramos con un capítulo muy interesante El día que fui a carne El prostíbulo más famoso de la ciudad Y el autor nos dice Para placer y regocijo De quien concurre a Lupanar El mismo cuenta con un gran plantel De hermosas chicas Que justo en este momento No están Regentea dicho lugar Una gran mujer Gran por su tamaño No por su don de gente Que se hace llamar Coca En honor a la gran actriz argentina De películas eróticas Tita Ramírez Pude apreciar en carne Un lugar distendido Y hasta festivo También se busca el peso En ese lugar Un vendedor ambulante Su pregón reza De la siguiente manera Señoras y señores Tengan ustedes muy buenas noches Lo que no debe faltar En el bolsillo del caballero Y la cartera de la dama Para regalar y regalarse De mentoliptus Menta, frutilla y pera Refrescan el aliento Endulcen su paladar Baratos los condones De pera Porque el que pera Desespera Es una guarangada Una banda de músicos De dudoso origen Amenizan el burdel Es el famoso cuarteto Un cuarteto que lo único Que hace es hablar de vos Vos andás para allá Vos vení acá Vos qué haces ahí Es el famoso cuarteto de vos Bien Y aquí una de sus famosas cuartetas La merluza entra en la cueva El lenguado a su guarida Entra el termo en la matera Y se escapa el agua viva Metáforas Ahí el autor nos dice No está la hoquedad ardiente Para manipulación Reposteriles El horno no está para bollos Decidí mirar por una endija Para no ser descubierto Y así poder documentar Lo que sucedía en carne El prostíbulo más famoso De la ciudad A ver, a ver, chicas Hola, mi nombre es la coca Y me encanta la pesi Hola, ¿qué tal? Yo soy la Nati Y si no tenés plata No importa Te hago fiado Hola, yo soy Dora Y me dicen la exploradora Exploradora, exploradora Hoy es un día muy especial Para nuestro burdel Porque estamos cumpliendo 350 años Así que muchachas Festejen Festejen Pero con locura El burdel está de fiesta Ya tocaron cuatro orquestas Y la noche todavía no empezó Papá Se viene de manga larga Todas prontas para farra Hoy se rifa nuevamente una ilusión La parándula de Momo Siempre va apretando el pomo Entra Barbie, Claudio, Rojo y Almirón Hoy se cuadra Hoy se gastan los tablados Hoy vivimos de prestado Y mañana carentamos el arroz Quieren bailar Y bailar Y bailar Y bailar la noche entera Quieren bailar Y gozar Y gozar La noche viene de plena Quieren bailar Y bailar Y bailar Y nadie se la levanta Quieren bailar Y gozar Y gozar Hoy canta el negro Samanta Se durmió el gato Morgade Y tomando gatorade Cuatro o cinco Del plantel de Peñarol Papá Ya cantó el chatuar y Mendy Todo el mundo está en Samendi De una mesa se aparece el ciburón Tropezó a Martín Quiroga Con la bolsa y con la cuerda Llegó Jesty con Gerardo Y con Cufós Y en el medio de la fiesta Jorge Dresler Y su orquesta Que cantaban con el faca El apagón Lo mejor del baile Vino el apagón Seguimos cantando Sí, sí, señor Seguimos cantando Con todo el amor Seguimos cantando Madera y tambor Un, dos, tres Se nos cae la partusa Se acabó la camerusa A lo eco ya se ve la salvación Papá Nos comimos la pastilla No era Ricky Maravilla El que entraba Era Cachito de León Enrique Cachito Llega gente de Daepu Con un par de la intendencia Protestando por algún revendedor ¿Qué hace, Massi? Y cayó la trasnochada Que con todo se abrazaba Después dicen que esa murga caminó Quieren bailar y bailar y bailar Y bailar la noche entera Quieren bailar y gozar y gozar La noche viene de plena Ay, 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 ay Estoy serpada Hoy estoy serpada, serpada, serpada Aparte he cometido una bajeza ¿Robaste? No, le pegué a un enano Pero vos... Ay, mira quién vino Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están mis? Mira quién vino el abuelo Pasen el presupuesto al abuelo Pasen el presupuesto al abuelo Que se quiere atender con nosotros Abuelo, escúchame una cosa El presupuesto es el siguiente Completo 200, medio oficio 150 Oral 100 con diente 150 es sin diente Porque es más resbaloso Allá tengo un resbaloso Mira, usted... ¿Dónde tiene un resbalocero? Un resbalocero Me dijo, yo quiero un resbalocero Allá hay un resbaloso Lo que usted no sabe es quién soy yo Claro, el abuelo que se viene atendiendo Yo soy Monseñor Tetuño ¡Tetuño! Paz, 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 Padre Tetuño Padre Tetuño Los millones te darán Si sosoportunio Si sosoportunio Ay, ¿quién se quiere confesar con el Padre Tetuño? A la fila, a la fila, a la fila ¿Qué le pasa a mí? Yo primera, yo primera Padre, me quiero confesar Estuve con Humberto de Vargas Eso es pecado Padre, yo estuve con Cacho de la Cruz Eso es pecado, mijo No, no es pecado porque es de la Cruz Me tienen cansado Voy a cerrar este burdel No, no lo cierre, por favor No lo cierre Porque justo en este momento Estoy teniendo cortocircuito íntimo ¿Qué le pasó? Se me saltaron los tampones No lo cierres, Padre Tetuño ¿Qué? Ay, hijo de puta Una vez que haces un cumplea interesante No Hicieron los petejos en Bicentenario Y me tiraron para hacer bobada Y ahora que hacen un putero Va a cerrar el putero Dame 25 que me atienda alguna doña de esta Y lo cerramos No, no, voy a cerrar el burdel Voy a cerrar el burdel Sea como sea Yo lo conozco ¿Quién me conoce? Te conozco, sí Me conoce Es importante Porque ya me voy a retirar Porque lo único que no quiero es molestar Quiero dedicarle a la actuación A la hinchada fabulosa Que vino hoy de los híngaros Y a los 4 o 5 Que lo vinieron a ver ustedes No, no, no Espere, espere Porque Pinocho es un fenómeno De verdad Y ando diciendo Que es puto Pinocho Y Pinocho es un fenómeno Como persona Y también como un ser humano Y yo no me olvido de los gestos Y no me olvido de ese día Que los vi en el primer tablado Y hacían el pequeño homenaje Que me pone un poco triste ¿Qué homenaje? ¿De qué está hablando? El tema que le hacen a Fabián O'Neill Señor los híngaros La parodia ¿Qué te estima? Que casen con los paraguas Que chapotean ¿Cuál? O'Neill, O'Neill de Rey O'Neill Voy a cerrar este burdel ya mismo Si se va Voy a cerrar este burdel El barrio El barrio está cansado de todas ustedes Y la iglesia La iglesia va a cortar con tanto libertad La, 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 la la Este lugar es pecado Hay que cerrar de una vez No vaya a ser que la gente Venga buscando placer Pecadoras inmorales Al infierno van a arder Si el sexto es perra costumbre Somos más perras que todas Damos placer absoluto al instante y sin demoras, por algo es que nos reclaman sin importarle la hora. Solo con mirar sus cuerpos me doy cuenta lo que buscan, sexo a cambio de dinero, libertinas no son púlcaras, la mujer debe ser madre, para eso es que la educan. La iglesia clama y reclama más pudor y más recato, será que la institución se está pudriendo hace rato, será que la institución se está pudriendo hace rato. Y Pong grita su discurso, viene de tiempos de asombro, de hogueras y de castigo debajo de los escombros, no se olvide que su casa está más sucia que un quilombo. Hijos no reconocidos en todas partes del mundo, pedófilos camuflados con aliento nauseabundo, vaya por el Vaticano tan solo un par de segundos, no somos menos que nadie ni tampoco lo mejor, somos parte de la historia del mundo que nos parió, somos parte de la vida del mundo que nos parió, y el que no quiera entenderlo, la puta que lo parió, amén. Cuando los años llaman a la puerta de este lugar, la vejez entra con ellos, y esto es lo que le puede pasar a algunas de estas mujeres. Ese cuerpo que huele a sudor frío, ese pelo con penas de llorar, ese colchón que llora malherido, y esa rima que no deja de rimar, hay claveles en la boca de tormenta, hay licor de menta y un refrán, que el destino cuenta y se lamenta, cuando no se cierra la puerta, de un hotel en alta mar. La Tierra La Tierra Hay monedas que no valen lo que pesas, agua ardiente, los dientes de metal. Una costilla de adance de pereza, hay viajeros que no van a ningún lugar. Una niña mujer que se avergüenza, una mano caricia y algo más. Cuatrocientos caballos de batalla, muchas manchas en la toalla. No llora, no hay aurora, ya la piel no da de comer, se esconde su vida en vencería. Para estar que ya nada tapas, ya no esperes la salvación, solo fue una equivocación. Ya no son las que miran, incinerando las cortinas. Cuando el cuerpo diga que no, y la piel solo sea un error. Pasarás a la sombra, de lo que nunca más te nombran. Pasarás a la sombra, de lo que nunca más te nombran. Hay monedas que no valen lo que pesas. Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Alexander Rampold Le voy a responder algunas preguntitas Rica, rica, chévere, chévere sobre sexo Preguntitas que me llegaron de todo el país Por ejemplo, esta que pregunta Martita de Conchillas Pregunta ¿El semen traspasa la ropa interior? Ay Martita, es una pelotude muy importante A menos que ya el de Harry Potter No va a correr ningún peligro Pregunta Pedrito Los Cuernos de Valle Esta sí que es interesante Pregunta ¿Cuál es la diferencia entre masturbarse Y tener relaciones sexuales? Y que teniendo relaciones sexuales Va a conocer más gente Pregunta Shirley La última Shirley es de Jali Berry De Jali Berry De Jali Guerra Es de un Blackberry Con U De por ahí Pregunta ¿Puedo quedar embarazada Sin penetración Ni eyaculación? Y es muy probable Se han dado muchos casos de embarazo Por miradita fuerte Si está a tu alcance Tomate la pastillita invisible El día después Y siga haciéndolo con el pepinillo ¡Alita! ¡Pero qué alegría de verla, Alita! ¡Qué alegría, qué alegría! Usted sabe que yo quería hacerle una preguntita Si usted me permite Yo quería saber cómo se hace Muy pero muy bien El sexo oral Se lo va a hacer un hombre a una mujer A una mujer No lo diga como un obvidad Que usted vea Lo importante es empezar despacito Con caricia suave y lenta Luego cada vez madura y enérgica Y vamos fuertecito, fuertecito A la zona del clítoris Todos saben lo que es el clítoris Y todos saben dónde está el clítoris A ver dónde está el clítoris Arriba la rodilla Es una pequeña deformidad Que debe tener tu noviecita Que se habrá caído un columpio Cuando era chiquitita Una maquita El clítoris está en la zona superior De la vulva Entre los labios mayores Y ahí vamos a pasar del clítoris Al capuchón del clítoris El capuchón del clítoris Es la pequeña pielcita fina fina Rica rica Que recubre el clítoris Es como el capuchón de la lapicera Pero no se puede morder Es como el capuchón de la lapicera Y ahí vamos a entrar a variar con la parejita Presión, intensidad Presión, intensidad Rico, rico Presión, intensidad Presión, intensidad Presión, intensidad Condola, producto, carrito Usted maneja el carrito con su parejita ¿Me entiende? Ampoya, Ampoya Yo tengo una preguntita también para hacerle ¿Es normal que aún teniendo pareja Yo sienta deseos de masturbarme? Y con esa cara Es importante Pero es importante no hablar de masturbación Sino hablar de autoerotismo De autoerotismo ¿Y qué es importante del autoerotismo? La creatividad que tengamos cada uno de nosotros Por ejemplo ¿Qué forma de autoerotismo conocen? Yo apoyo acá la paragüita Yo tengo otra La motoneta Le das contacto y le das patada así Tengo una que es brillante La jockey de Maronias La regaron y cruzaron Esa es un poquitito fuertecita Por lo que veo tienen bastante experiencita Son buenos Son bastante pajeritos Pero es importante que le puedan contar a toda la gente Todo lo que ha aprendido a través del autoerotismo Desde los 11, 12 años Hasta hoy al mediodía Cuente Cuéntenlo, Cabeza Fósforo Contigo aprendí Que por las noches puedo hacerlo con quien quiera Contigo aprendí Un día Shakira Un día Pampita Un día Pachela Aprendí Que la corriente bien usada es excitante La aspiradora puede ser como tu amante Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Porque mi hermana junta tanto desodorante Contigo aprendí Porque los panchos ya no duran como antes Aprendí Porque el bidet quedaba abierto con las noches Porque los hielos se vaciaban sin reproche Porque tu hermana se sentía tan feliz Contigo aprendí Que si me aplasto la manito por un rato Contigo aprendí Que no soy yo quien la maneja Pero acá todo Aprendí Que jabonado Y todo parece sencillo No está de dientes Solo usará pa' el cepillo Las cosas buenas Ya contigo las viví Conmigo vida Y contigo aprendí Que yo nací Escándalo 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 El día en que Conocí Te conocí Te conocí Te conocí No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Si hay alguna otra consultita me la estoy retirando en este momento Yo tengo una ampolla ¿Es malo tomar viagra? El viagra no es malo Pero ya que pregunta El viagra es un poquititito peligrosititito Es curli ¿Me entiende? Curli Es igualito a curli Hace un poquito curli Dale que la celota hablaba Hace un poquito curli Es importante Dale que un secuelista Pobrecito Usted me preguntó Si el viagra era peligroso Exacto Y el viagra es un poquititito peligrositito Porque el viagra le digo a toda la gente del teatro El viagra puede ocasionar hemorragia nasal Es así Un amigo se tomó una Se le paró Y ¡pam! Se partió la naricita Pobrecito Por eso le digo que es un poquito peligroso Yo tengo un problemita Rampolla Usted sabe que cada vez que me mencionan algo relacionado con el pollo Es a culo Y le pasa muy a menudo ¡Menudo! Es una pavada Rampolla A mí me pasa algo en serio El director quiere hablar en serio Una palabrita A mí me cuesta mucho ser fiel Mucho, mucho Está bien Y le pasa muy a menudo ¡Sí! ¡Qué cogote! Bueno, lo importante es empezar despacito Con caricia suave y lenta Vamos a empezar a trabajar con la parejita Exactamente Bien, bien a lo profundo Y vamos a hacer algunos jueguitos No, pero usted no me entiende A mí lo que me preocupa es que me descubran Ando perseguido Es otra cosa Entonces no es un problemita sexual No es sexual para nada Entonces capaz que la murguita le puede dar algunos consejitos Ustedes que son bastante bandiditos Y apagan el celular a la luna en la mañana ¿Por qué no le cuenta a la gente todo lo que hacen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, cojín! ¡Sí, cojín! ¡Sí, cojín! ¡Sí, cojín! ¡Sí, cojín! ¡Sí, cojín! Un perfume como el que usa tu pareja Si saliste con el auto, revisa ¡Revisa! Hay una horquilla que cae preso sin remedio Mantén con poca carga tu querido celular Importante por si alguna cosa pasa De seguro se te apaga y lo podés hasta mostrar Cuando llegues por las noches a tu casa Yo, yo niego todo aunque me muestren una foto Ya te vas a mejorar Yo borro los de entrada, también los de salida Cuando quieres mensajear Yo ando de frente, nunca ando perseguido Ya te vas a mejorar No ando escondido, yo igual te la llevo al shopping De la mano Ya te vas a mejorar Ahora vamos a finalizar Lo dejamos a criterio de que escucha A los giles nos queremos avivar Además el ser infiel es una lucha Si pensamos que lo vivos estamos todos acá Hay que ver qué es lo que hace nuestra doña De repente se empartusa con algún ocasional Mientras canto en el tablado de maroñas Y mi cabeza no supo de nada Me metí en un laberinto de frazadas Cuando vos no estabas No vi tu futuro, ni vi tu pasado Y un presente sin grandes novedades Cuando vos no estabas No estabas Disparo contra vos con la fuerza que me queda Y mi corazón está lleno de caras Porque soy solo un hombre más Cansado de morder esa mano que me extraña No puedo confesar lo que pienso en la madrugada Porque soy un engaño más Vivo en un lugar donde todo cambia Donde está el amor Y se sigue cambiando Porque todo, porque todo, porque todo Todo cambia Cambio mi color, cambio de estación Como una mercancía cambiaré de amor Con la claridad de una tormenta Todo cambia Y mi cabeza no supo de nada Me metí en un laberinto de frazadas Cuando vos no estabas Cuando vos no estabas Cuando vos no estabas Sobre la niebla Sobre la niebla te escribo estos versos En un lugar parecido al invierno Con ese frío que enfría mis manos desnudas Sobre la niebla Sobre la gris necela de mis dudas En este ahogo de letras lejanas En mi bohemia poeta mundana Se queda el sexo empapado de ausencias En mi inconforme y demente decencia Te doy la letra baldosa y cornisa Te doy mis botas, mi voz y mi risa Voy a esquivarte en las noches a usted, amor Voy a llamarte a venir cuando quiera No habrá condena ni quien me señale No habrá desprecio si somos iguales Solo la plena certeza de amarte Solo la duda que pueda encontrarte Sobre la niebla te escribo estos versos El ritmo del mar parecido a mi vida Con esa gana de ser en el mundo Con el abrazo y el beso profundo Un coro de vagos canta Rock and roll y murga vieja Mientras están de reenganche con sus gargantas añejas Al final caen dormidos Y no acusan la mancada Un tango resopla lejos Ya se va La trasnochada Un nuevo adiós Un verso irreverente El mismo temporal La misma gente Camina por las calles de mi mente Por el lugar donde a morir me siento Viejo barrio No habrá melodía Que le llegue al alma Y tu antiguo paisaje Tu regazo Tu gente, tus besos Tu suerte, tus miedos Tus versos, tu encaje No podría Vivir sol es eso Buscando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque vuelvo en cada sueño A tus brazos, a tu acaso A encontrarme con la barra de la vida Porque soy como soy Un romántico en flor Trasnochado como vos fraternidad Viejo amor Rincón del barrio Y un febrero Mostrado en la vieja escuela Del murguero En vivo sonido De Montevideo Voz del carnaval Laila 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 Del boliche para feria Del laburo para el club Del mercado para el ensayo A brindar a su salud Del can donde vienen manos A jugar algún casín Y no falta en la jornada Algún viejo borrachín Hay una trasnochada Divagando por ahí Cantándole a mujeres Y al aroma del jazmín Y hay un verso escondido En la vereda del lugar Algunos parroquianos Nos invitan a cantar Una flor Una flor Un berretín Una ilusión Y una quimera Mi canción Un escondite Y un vendaval Un tiempo nuevo Una flor Una flor Después del mundo Barrilete Sin frontera Mostrador Mostrador Antiguos puertos Soñadores Sin vereda Amores y desencuerdos Amores y el río Camino y río La fuga de un nuevo invento Es el destino Cantores ya sin fortuna Viejas vitrolas La sombra de un árbol viejo Y su voz Nuestro destino No busco el cielo Voy sin marijas Temprano por la mañana Mi voz No tiene nido Volver con las alas rotas Mi amor Es mi destino La vida reclama Un ramo de aliento Un beso en el patio Detrás de la muerte Detrás de la muerte Tantos días grises Morgamor 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 Suntí no encuentro La ciudad Mi canción El corazón De tu alma Otra vez Se va cerrando La función Se apaga el tiempo Y muere el sol La trasnochada De volver Un nuevo adiós Un nuevo adiós Un verso irreverente El mismo temporal La misma gente Camina por las calles De mi mente Por el lugar Donde a morir me siento Porque vuelvo Porque vuelvo en cada sueño A tus brazos A tu caso A encontrarme con la barra De la vida Porque soy como soy Un romántico en flor Ya anochado Como vos fraternidad Morgamor 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 Sin ti no encuentro La ciudad Mi canción El corazón De tu alma Otra vez Se va cerrando La función Se apaga el tiempo Y muere el sol La trasnochada De volver Morgamor Morgamor Sin ti no encuentro Con la ciudad Mi canción El corazón De tu alma Morgamor Otra vez Se va cerrando La función Se apaga el tiempo Y muere el sol La trasnochada De volver Morgamor 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 Vamos Morgamor Morgamor, sin ti no encuentro la ciudad, mi canción, el corazón de tu alma, otra vez, se va cerrando la función, se apaga el tiempo y muere el sol, la trasnochada de volver, Morgamor, sin ti no encuentro la ciudad, mi canción, el corazón de tu alma, otra vez, se va cerrando la función, se apaga el tiempo y muere el sol, la trasnochada de volver, Morgamor, sin ti no encuentro la ciudad, mi canción, el corazón de tu alma, otra vez, se apaga el tiempo y muere el sol, la trasnochada de volver, Morgamor, sin ti no encuentro la ciudad, mi canción, el corazón de tu alma, otra vez, y ahí está bajando del escenario, Morgamor, atrás, no chada, haciendo su pasaje en esta liguilla, y nosotros seguimos en busca de lo que es el artista jumbo del carnaval 2013.